Yo te doy mi compasión si ahora sufres Aunque sé que tu mal lo has provocado Si hoy lloras recordando un cariño Ya mañana otros besos sentirás Tú eres una de esas que van por el mundo Inconsciente de las cosas de la vida Perdiste tu inocencia hace tiempo Pero aún no sabes que es lo que te falta Me duele a mí Que a nadie tú prefieras ¿Qué más quisieras? Que me amaras simplemente Me duele a mí Que a nadie tú prefieras ¿Qué más quisieras? Que me amaras simplemente De tu casa, de tu pueblo te aparataste El recuerdo de tu madre no te sigue Vas tomando en cada copa un camino Donde no venden boletos de regreso Por favor abre los ojos Ya no sigas Con los pies en una tierra que sea buena Ya mañana Ya mañana cuando tú lo necesites Cantarás al tiempo que comes buen fruto Me duele a mí Me duele a mí Que a nadie tú prefieras ¿Qué más quisieras? ¿Qué más quisieras? Que me amaras simplemente Me duele a mí Que a nadie tú prefieras ¿Qué más quisieras? Que me amaras simplemente Y ya mañana Que me amaras simplemente